Bueno, recordemos que el marco general para los próximos procesos electorales marca 90 días con anticipación al proceso electoral para que quienes tengan la intención de participar en este proceso electoral tengan que estar fuera de función, lo cual implica que en su mayoría deberían de haber estado solicitando por ahí de marzo, antes de finales de marzo. ¿Algo hay un fecho diferente?